El crimen del doctor Daniel Casarmeiro conmocionó a todo el país, mientras avanza la investigación para saber qué fue lo que sucedió en las últimas horas de vida del médico ginecólogo. El jueves por la noche, la justicia confirmó el hallazgo sin vida de Casarmeiro, quien había desaparecido hace una semana en la localidad de San Francisco. El cadáver presentaba un disparo en la nuca y estaba parcialmente calcinado. Fue encontrado en una zona rural cerca de Estación Luxardo, un pequeño pueblo ubicado a 20 kilómetros de San Francisco. Fue en esa misma zona donde el médico había sido visto por última vez cuando se detuvo a comprar bebidas en un kiosco del pueblo. Se retiró de ese lugar y nunca más se supo de él. La familia había indicado que la última conexión en su celular había sido a las 16 horas de ese jueves. Para el fiscal Bernardo Alberione, Casarmeiro habría sido asesinado el mismo jueves 19 de diciembre, ya que el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición. No voy a dar ningún detalle del hecho, simplemente que el cuerpo ha sido hallado, que en la muerte se debe a un disparo por arma de fuego, una muerte a traición, porque es una bala que entra por la espalda, por la nuca. Entonces estamos ante un hecho de una gravedad muy importante, no solo por la víctima, sino por la modalidad. El crimen del médico ginecólogo Daniel Casarmeiro ya cuenta con un detenido. Se trata de Gerardo Jete, un productor agropecuario vecino de San Francisco. Tras un allanamiento quedó imputado por homicidio calificado. Es el único sospechoso del asesinato y sería del círculo íntimo de amigos del fallecido, con quien habría compartido un vínculo mediante negocios. El fiscal apuntó a la cobardía del presunto asesino y sostuvo que lo de Daniel Casarmeiro fue una muerte a traición.